¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Voy a coger el carro ¿Dónde están todos los carros así, loco? Eh, sí ¡Shit! ¿Vamos? ¡Vámonos a la madre! ¡No, marico! ¡No, marico! Uy, pero avísame que están por ahí Pero estoy corriendo para allá Ni siquiera me dieron ¡Oh, so fucking bad! ¡Ah, yo sigo! ¡Yo sigo! ¡Yo sigo! ¡Yo sigo! ¡Me quiero! Se volcó ¡Laya! ¡Leteado! ¡Leteado! ¡Mátalo! 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 ¡Leteado! ¡Mátalo! 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 Sí se conduce ¡Mátalo! caco caco pinche y y y y y y y y Gracias por ver el video.